Hoy quería que supieras todo lo que yo nunca te conté Toda mi vida la pasé creyendo que no encontraría a nadie que lograra entender Que me hiciera escapar de esta realidad, que me hiciera olvidar todo lo que un día hice mal Pero sin previo aviso, tú llegaste aquí, lanzaste tu hechizo Hoy en tu mundo me perdí, hoy quería que supieras todo lo que yo nunca te conté Desde el momento en que te vi creí y sentí que no había nadie más que tú para mí Unos cigarros en el techo de mi habitación, toda la noche conversando hasta que saliera el sol Sin importar jamás lo que pensarán los demás, solo somos tú y yo y no necesito nada más Sin mencionar todos los problemas, las noches locas y las malas experiencias Que todo te sale mal, sabes conmigo es igual Si necesitas un amigo, yo aquí siempre voy a estar Pero sin previo aviso, tú llegaste aquí Lanzaste tu hechizo y en tu mundo me perdí Hoy quería que supieras todo lo que yo nunca te conté Desde el momento en que te vi creí y sentí que no había nadie más que tú para mí Hoy quería que supieras todo lo que yo nunca te conté Desde el momento en que te vi creí y sentí que no había nadie más que tú para mí ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.